Me sirve ahora, te devuelvo una canción Ahí está Hace calor Quiero un papel esta noche La gente que baila aturdida La música suena, estás viva Hay humo y alcohol Busco tu cara Busco tu cara entre el ruido Me siento en el mundo perdido Un barco que viaja sin rumbo Un cuerpo sin luna Sigo dando vueltas De madrugada Borracho, tirado Necesito una explicación Es que hay una luz en tu ventana Nena, nena O es que tu cama se incendió Un corazón Un corazón distraído Puede arrastrar tu destino Hay tanta lluvia en tus ojos Tu amor no vino Nadie está cerca Todos se alejan Tomando Tu cuerpo se está aniquilando Hay tanto fuego en tu alma Hay tanto fuego en tu alma Es que hay una luz en tu ventana Nena, nena O es que tu cama se incendió Es un amor que va Que va de contramano Es un amor que va Que va de contramano Sí Es un amor que va Que va de contramano Y no sé por qué Tengo que llorar así Es un amor que va Que va para otro lado Tengo que llorar así